en el lugar este para venir a hacer mira hoy mejor que el otro día tenemos mejor aspecto mejor color en la luz es la luz de la luz tengo que cortarte una cosa en el vídeo del otro día me han reñido en varios foros porque porque no hemos sacado la moto pero como digo yo si quieres ver la moto vete a gasógeno 98 con los mosquitos vamos hemos hecho el review el informe que hemos intentado hacerlo aquí pero hoy resulta que hay romería pero bueno lo estamos intentando la review está en asogeno 98 acabamos de terminar el rodaje así que esperamos que os guste la moto nos ha encantado a nivel usuario nos ha encantado a ver la voy a enseñar pero acuérdate que tienes que ponerte el micrófono para que se vea esta es la moto venga la vamos a sacar a ver cosas rápidas que tiene la moto que nos ha gustado joder pues el diseño tío la estética la estética es la las llantas de radios y el aspecto que tiene es muy rollo motor beach festivo sí 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 o sea esto hay que hacer la descripción rápida joder con los mosquitos llantas de radios brutales disco delante disco detrás muy pintón el escape 6 y medio 6 y medio 40 caballitos está muy bien un manillar que vamos que te cagas manila ancho para hacer de track sí que es verdad que es un poco pero que no le hace más falta el cuenta kilómetros este que no lleva más básico es lo básico pero para qué lo vas a mirar si es que no son motos para mirar espejitos pues hombre son mágicos y punto el asiento de la barra de pan que nos gusta tanto de harina integral perfecto no sé a ti te ha gustado bueno la moto que la veamos me han preguntado también por el tamaño la moto tiene un tamaño justo no es una moto grande no es una moto alta es cómoda y baja y si si alguien es muy grande la moto le queda pequeña venga pues puede parecer que le quede pequeña pero es que es una moto para para hacerte el track que es que no estamos buscando una viajera entonces es que para qué quieres un caballo la moto está como lo de ellos hoy sí sí soy casi 1 90 tirando a un 82 y muy bien y que para la gente que tenemos flequillo como tú y como yo es mejor esta moto que ninguna eso es así nos mola nos han dejado en los ruidos los de la romería los de la romería el ruido tío el ruido es que el ruido es la leche un momento que nos han parado cuatro mil doscientos no está mal yo la recomiendo la verdad que la moto es son duras vamos yo he llevado dos años con ella se me ha caído por todos los barrancos del mundo ya está bueno pues 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 esto es lo que nos pasa normalmente sabes por qué pasa esto es que la gente porque de otras sacamos motos raras quien saca una roya de enfil quien saca pues son motos que no son las tope de gama que todo el mundo venga voy a poner aquí pues tío son motos pinturas que te cagas es un carro con dos caballos y unas copias dos cañones eso es que es así estas cosas que nos han jodido el directo hay más espectadores ahora porque ha venido la verdad que habría que perdonar la intrusión bueno que nada que no tenemos mucho más que deciros que al que le gusta la moto que se pase por héroes exacto que la puede probar 66 en la calle martín de los héroes 66 ahí están los poquitos hoy su puta madre y que eso que la veáis que está muy bien a nosotros nos ha molado nos molaría llevarnos la motor beach y darle ahí caña porque aquello es tierra y barro y bueno este año es otro rollo formato este año es otro rollo formato pero bueno que la verdad que si un día tenemos pasta para ir invirtiendo en motillos esta sería una de las que tendríamos para el motor beach exacto y regalar si nos la queréis regalar al fin bueno bueno chavales que lo paséis bien y esperamos que os guste lo de gasolina 98 hasta luego hasta luego